Diferencias entre Minecraft Java y Minecraft Bedrock Suscríbete si te gusta Minecraft, aunque si no quieres no te suscribas, pero si lo haces me ayudarías muchísimo En Minecraft Java la hitbox del huevo del dragón es algo más pequeña que la de un bloque Lo que nos permite ponernos justo al lado encima del mismo bloque En cambio en Minecraft Bedrock la hitbox es igual a la de un bloque, por lo que no nos permite hacerlo En Minecraft Java si arrojamos agua con un cubo encima de un caldero no pasará nada Pero si hacemos esto en Minecraft Bedrock el caldero se llenará de agua En Minecraft Java podemos colocarnos de pie encima de un barco sin hundirnos Pero en Minecraft Bedrock si que nos podemos hundir atravesando el barco